cómo bloquear los mensajes en instagram lo que tenemos que hacer es entrar en la aplicación de instagram y después vamos a entrar en la sección de messenger en la parte de arriba ahora si nosotros queremos que una persona nos deje de enviar mensajes podemos mantener presionado en la conversación y después podemos presionar en silenciar mensajes en dado caso de que tú quieras bloquear a esta persona lo que puedes hacer es bloquear su perfil solo ten en cuenta que si tú quieres bloquear los mensajes también vas a bloquear todas sus publicaciones mensajes reds etcétera entonces si tú quisieras bloquear a alguien puedes entrar en su perfil presionamos aquí después en perfil vamos a presionar en los tres puntos en la parte de arriba y después en la sección de bloquear aquí se te explica que si tú bloqueas a esta persona no podrá enviarte mensajes tampoco tampoco va a poder ver tu perfil ni encontrar tu contenido tampoco se le notificará a esta persona que la has bloqueado además de que puedes desbloquear a esta persona en cualquier momento entonces si tú estás seguro de hacer esto puedes presionar en bloquear y listo ahora puedes estar seguro que esta persona no te puede enviar mensajes en instagram ahora en dado caso de que tú quieras desbloquear a este usuario puedes entrar en la conversación y puedes presionar en desbloquear si por algún motivo ya no encuentras la conversación en la sección de mensajes lo que haremos será entrar en nuestro perfil después en las tres rayas de arriba presionamos en configuración deslizas hacia abajo hasta la sección de bloqueados y aquí tenemos una lista de todas las cuentas que están bloqueadas vamos a presionar en desbloquear después en desbloquear y listo ahora ya podrás volverle a enviar mensajes a esa persona como normalmente eso sería todo por este vídeo deja tu like suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios